Nati, muchas gracias por el Universo Deporte. ¿Cómo estás? Ya en la recta final del torneo. ¿Cómo viven en este momento? Gracias por la invitación. Sabemos que son partidos muy importantes para encarar la liguilla de la mejor manera. Cosas por mejorar, pero todo bien. El torneo ha sido bueno. Por ahí hay unos partidos en los que se le han ido resultados, se le han ido puntos a la América. Pero ¿cuál es la expectativa que tienen ahorita para este torneo? No, ser campeones. Esa es nuestra perspectiva. Sí hemos tenido partidos no buenos, eso se sabe. Pero gracias a Dios no se han perdido. Solo uno. Tenemos muchas cosas por mejorar, muchas. Pero con la visuación en el campeonato. ¿Cómo ha sido ya el trabajo que me lo torne con el Proce Villa? ¿Cómo se han adaptado? Te veo en mi personal como una jugadora clave de ese equipo. ¿Tú cómo te sientes y en lo grupal cómo se siente con el Proce Villa? Sí, creo que nos hemos adaptado de la mejor manera. Poco a poco sabemos que el primer torneo fue complicado y aún así llegamos a la final. Ahorita ya con más trabajo creo que nos estamos encontrando más. Pues es todo, bajas, por lesiones, por todo. Es complicado, pero seguimos trabajando. Yo creo que la competencia interna nos está ayudando demasiado. Y pues nada, yo contenta, feliz por brindarle todo lo que puedo al equipo. A ti, en la persona que te veo que desequilibras en la cancha, la gente te pide, la gente te vitorea. ¿Qué es el momento? ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué representa para nadie todo eso que se vive dentro y fuera de la cancha? Hablando puntualmente de la visuación. No, pues nada, agradecida, agradecida por la oportunidad que se me está brindando. Lo que siempre he querido es darle lo mejor a la institución, a mis compañeras. Y pues poco a poco se me ha dado eso. Pero pues nada, también agradecida con la afición que me está apoyando en estos momentos. En Toluca ya mostraste tus cualidades y eso es, ahí están los números, ahí están las actuaciones. Pero llegar a la América, ¿qué representó para ti y qué representa estar ahora en este equipo? Sí, la verdad, muchos recuerdos con Toluca. Fue un reto, un reto llegar aquí porque sí fue un salto muy grande en mi carrera. Me costó al principio la adaptación. Poco a poco se me fueron dando las oportunidades. Pero ahorita me siento muy contenta y sé que cada oportunidad que me dé en cada partido pues tengo que hacerlo de la mejor manera, así como en los entrenamientos. ¿Qué fue lo más difícil de llegar a la América? ¿Unos dos horas de la adaptación? ¿Qué fue lo que más te costó? Yo creo que, mira, el cambio un poco de Toluca a la ciudad fue complicado y yo creo que también en ese momento me costó un poco la comunicación. Me costó un poco también los entrenamientos. Fue complicado, ¿sabes? Yo tenía otras, no sé cómo decirlo, actividades allá, aquí todo era rápido, ¿sabes? O sea, el adaptarte a todo, pues te cuesta. El ritmo, justo yo, ¿cómo se dice esa palabra? Y el ritmo me costó demasiado. Y también, te digo, la comunicación. ¿La presión también es distinta? Sí, claro, la presión de este club es buena, también se sabe por la grandeza que tiene y pues nada, creo que no estaba muy acostumbrada a eso. Me costó y ya poco a poco me he ido adaptando y pues ya más tranquila. Nati se adaptó, has mostrado buenas cosas, te has llevado a selección. ¿Qué distingue a Nati Mableón? Porque, lo digo así, hay jugadoras que desde los primeros torneos de la liga femenil mostraron mucho, pero con el crecimiento de la misma se fueron estancando. Pero Nati, al contrario, fue creciendo. ¿Qué distingue a Nati Mableón? Yo creo que en estos momentos la competencia interna, el crecimiento personal, me ha ayudado demasiado, ¿sabes? O sea, yo creo que el rodearme de personas con muchísima experiencia me ha ayudado mucho a seguir mejorando, ¿sabes? A saber que no estoy en mi zona de confort y saber que, o sea, en cada entrenamiento tengo que dar más si es que quiero jugar, ¿sabes? Y a nivel también mental, el saber que estar ahorita en este club, sé que mentalmente tengo que estar de la mejor manera porque también lo emocional importa. Yo creo que eso ha sido lo que me ha ayudado un poco. Nati, hablas de adaptación, pero también en tus principios supe que quisiste ser portera. Cuéntanos un poco de eso y de los inicios que tenías antes de llegar a tu liga. Sí, no, yo jugaba en un equipo de niños. La verdad me encantaba ser portera porque mi hermano pues jugaba conmigo, ¿sabes? Entonces, pues a él le tiraba y yo ahí me ponía, entonces me gustó mucho. Y yo entrando en un partidito, me acuerdo, pues no, no daba, como que la altura no me daba. Entonces ya como que me dijeron, no, pues salte a cancha. Y pues dije, bueno, y pues la verdad me ponía y no esperaba ese día, creo que ganamos. Y como que dije, no, como que tú no sirves más en cancha que en la deportera. Y yo, ay, qué mala onda. Es el momento de ver a menos, pero sí, sí, como que les gustó más. Y yo creo que desde ahí me, como que se me fue dando, pero sí, yo a mis inicios quería ser portera. Pero entonces, eso es clave lo que dices, ¿no? Porque tus inicios fueron jugando con hombres. Sí, claro. No había tanto fútbol femenil. Sí, no. Cuéntanos un poco de eso y ahora pues ya hay fútbol femenil. Ahora ya ustedes son ejemplo para muchas niñas. En su momento tú querías... Sí, claro. Yo creo que está ayudando demasiado esto. Que desde chiquita empieces con niñas te ayuda porque yo jugué, ¿qué? Tres años, yo creo que con niños. Y pues la fuerza es distinta, todo es distinto. Entonces no es lo mismo. Yo creo que como a los 11, 12 yo empecé a jugar con niñas. Y no, es completamente diferente, ¿sabes? Entonces yo creo que esto ayuda a nuevas generaciones a que puedan abrirse más, a que puedan mostrar más su talento, ¿sabes? Porque al final pues con hombres no te sacan, no jugabas y así te tocaba. Entonces yo creo que con niñas es mejor, va a ayudar al crecimiento de la jugadora y a que muestre su talento. Al final creo que esto ayuda demasiado. Es lo que decimos, no había fútbol femenino. ¿Tienes alguna referente en el fútbol femenino? ¿O tal vez tu ídolo, tu referente, era un hombre? Pues mira, la verdad, antes justo no había mucha difusión femenina. Yo escuchaba nombres. Nunca tuve un referente, si te soy honesta. Pero sí, escuchaba nombres como el de Charlin, como el de Maribel Dominguez. Pero pues no, en sí referentes no. Y hombres, pues Messi. Messi, pues el mejor. Pues yo creo que alguien que yo admiro mucho es a mi hermano, ¿sabes? Desde pequeña él me mostró muchas cosas a nivel futbolístico y pues nada, yo por eso yo creo que es la persona que siempre he admirado y siempre voy a admirar a él. Y dentro de la cancha, esas cosas similares a Messi, ¿no? Sí, 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 claro. Este, me gusta mucho cómo juega. Siento que es, es guau, es que es como de otro planeta, ¿no? Yo digo que sí, yo voy a otro planeta, yo también opino lo mismo. Vaya, yo creo que vayas a alguien. Sí, 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 sí. Es tocaronete una otra galaxia. Sí, yo también me digo, Iván, no. O sea, a veces me tocó a los hilos y yo, Jesús, ¿qué onda? Pero bueno, Iván, ahora preguntarte, selección, ya jugaste un mundial superiente, pero ahí está la espinita de hacer algo más con la mayor, ¿no? Sí, claro. Mira, la verdad, dar un salto de la 20 a la mayor es algo grande. Sabemos que, pues nada, yo quiero aprender de todas las jugadoras que tienen experiencia allá. Es muy diferente, pero justo lo que dices, yo me gustaría, sé que se puede hacer cosas grandes con selección. Se vienen cosas muy buenas y sé que se nos darán las cosas, tenemos que trabajar, pero sí, como que esas penitas siempre se quedan. Igual de las U17 se nos quedó a las 20 y de las 20, pues a la mayor. Entonces, pues nada, seguir trabajando. Dices que la selección está para grandes cosas, para hacer buen papel con la selección mayor. ¿Qué tanto influye el crecimiento de la Liga Mexi Femenil, el fútbol femenino actualmente en México y sobre todo lo que genera hoy en día ya, desde 2017 creció, es relativamente joven, pero los pasos se ven que han ido adelante? No, yo creo que demasiado, ¿sabes? Como te digo, o sea, yo creo que antes que se entrenaba a veces en amateur dos veces por semana, tres, cosas así, entonces, la Liga ha ayudado demasiado y creo que se está notando, muchas jugadoras, ya son muchísimas jugadoras llamadas que juegan en la Liga, entrenar diario, tener competiciones diarias, algunos juegos internacionales te ayudan a medirte contra, en donde estás parado, ¿sabes? Entonces yo creo que sí, sí ha crecido demasiado y nos está ayudando demasiado a selección. Y ahora, ¿qué cambiar de la Liga Mexi Femenil? Porque, pues lamentablemente sabemos lo que pasó con Camberos, pero no porque se haya ido es porque ya se solucionó el problema, realmente hay muchas cosas, y no solo de los clubes, sino de la sociedad en general, no es un problema puntual de ser América, de la Liga, sino de la sociedad. ¿Qué nos podrías decir tú sobre esa situación que viven las jugadoras? No, pues yo creo que como todo, como la Liga va creciendo, hay muchas cosas que cambiar, ¿sabes? Va poco a poco, yo creo que se va a ir dando, están viendo los puntos y poco a poco se están cambiando, entonces yo creo que sería eso, que se están dando cuenta, los cambios creo que están siendo lentos, pero la seguridad se está cambiando. Sí, ahora deportivamente hay diferencias entre las regias, entre ustedes, Chivas, pero luego enfrentan equipos como Necaxa, que llevan muy pocos puntos, Mazatlán. ¿Esa diferencia cómo la viven ustedes o cómo se deberían de acortar? Sí, yo creo que es el apoyo de la institución, yo creo que las instituciones deberían de apoyar un poco más a los clubes, aquí a nosotros nos apoyan de la mejor manera, y como dices, yo creo que a Tigres igual, yo creo que sería más como el apoyo de la institución para que puedan crecer un poco más. Hablando del torneo, ahí está Chivas de líderes, ¿eso les inquieta a ustedes, les molesta? No, no nos inquieta, sabemos que en Liguilla es otro torneo, se va a trabajar para estar en los primeros lugares, pero no nos inquieta, creo que son cosas que se van dando, nosotros vamos partido a la vez, y la verdad antes de pensar en otro equipo estamos pensando en nosotros. Al inicio de la entrevista nos decías, no recordabas la final contra Tigres, está esa espinita de buscar ahora sí el título, de llegar otra vez a la final, porque también lo que se vivió en esa final fue una experiencia inolvidable para ustedes, así lo decían, un estadio azteca lleno, con un récord de asistencia, ¿cómo lo vivieron y qué piensas ahora para ya este cierre del torneo? No, la verdad yo creo que ese momento la afición increíble, yo lo recuerdo, está llenísimo, no, es indescriptible, sí tenemos la espinita, queremos ganar, se está trabajando para eso y se va a ganar, esperemos, con trabajo diario y en equipo. ¿Llega la segunda? Llega la segunda. ¿Un mensaje para la afición, ya para terminar? No, pues nada, agradecerles por todo el apoyo que han tenido hacia nosotros, en las buenas y en las malas, trabajaremos, seguiremos luchando y pues nada, que sigan las alegrías.